Siempre que un político tenga ese miedo, tenga ese respeto por su imagen y cuide su comportamiento, va a ser bueno para la población. ¿Por qué? Le permitirás ser más responsable y comedido en sus decisiones. En la medida en la que no perciba ese miedo, en la medida en la que se sienta totalmente libre de expresarse tal y como desea, acabará percibiendo una cierta sensación de impunidad que le llevará a cometer atropellos a los derechos de los ciudadanos y finalmente aprovechar las instituciones a su favor. Bien, finalmente la actualidad nos da un respiro, nos da un descanso después de tres semanas de infarto entre el caso Coldo Avalos-Pesoe, el caso Ayuso, la amnistía y todo. Hoy parece que vamos a descansar y finalmente puedo hacer un vídeo que tenía pendiente hacer desde hace dos semanas. Verás, hace dos semanas aproximadamente Javier Milei dio un discurso ante el Congreso de la Nación que me pareció muy interesante, muy interesante analizar por dos cuestiones. Primero, por cómo es recibido ese discurso, por el comportamiento de los diputados, entiendo yo que son los diputados, los que van contestando, van aclamando, podríamos decir, cada una de las medidas. Parece, sin embargo, un estadio de fútbol, parece la bombonera del Boca Juniors. Y me gustaría analizar todo ese aspecto, el comportamiento que tienen los políticos al respecto tan emocional, si eso es positivo o no, cuáles pueden ser las ventajas, los inconvenientes. Pero también me gustaría analizar las implicaciones psicológicas de algunas medidas que ha anunciado Javier Milei. Sí, porque esas medidas tienen algunas implicaciones psicológicas en la organización, en la organización del trabajo. Yo, como psicólogo del trabajo, ahí puedo opinar algo, y en la organización también de la ciudadanía, en el comportamiento de los ciudadanos, y en la relación conductual entre ciudadanos y administración. Va a ser muy interesante. Así que, vamos con el vídeo. Bien, aquí estamos. Lo que vamos a hacer es analizar el discurso. Vamos a poner el discurso, vamos a hacer correr el discurso, y en determinados momentos pararé para hacer algunas consideraciones y después, finalmente, las conclusiones. Vamos allá. Aquí tenemos el discurso. Este esquema putrefacto está atendido a todos los poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal. Sustentados por medios de comunicación que viven de la pauta oficial y formadores de opinión ensobrados, que miran para el otro lado o que eligen cuidadosamente a quién acusar y a quién no. Sustentado también por empresarios prebendarios, que apoyan este modelo porque el retorno de pagar una coima es más tentador que el desfío de competir en el mercado. También por sindicalistas que entregan a sus trabajadores, engañándolos con supuestos beneficios mientras promueven un régimen laboral que solo los beneficia a ellos. Aquí voy a hacer ya un inciso. Se escuchan solo aplausos de momento, pero veremos cómo esto va a subir de intensidad. Está hablando un poquito del marco, de los motivos que llevan a las decisiones que va a anunciar. Y me paro en un elemento, ¿no? Aquí está hablando de dos figuras Javier Milei. La figura del funcionario, por así decirlo, no sé si llamarlo corrupto, ¿no? Pero sí, un funcionario bastante condescendiente, por así decirlo, con el poder político y cuya condescendencia Javier Milei quiere eliminar, quiere dar más autonomía a los funcionarios que no dependan de la influencia de los políticos. Y por el otro tenemos el tema de los empresarios. Me pareció muy interesante esto. Empresarios que dice que renunciaron o prefirieron no competir en los mercados con el fin de entrar en redes clientelares de la administración, ¿vale? Entonces, sí, es cierto. Yo esto lo he comprobado. Yo he dado muchísima formación tanto a funcionarios como he podido ver también cómo la administración realiza colaboraciones públicos, privadas, público-privadas con las empresas. Y es cierto que hay unas empresas que son expertas en trabajar con la administración y han hecho de ello una línea de negocio y no me parece en absoluto mal. Al final, la administración hay que servirle, ¿no? Hay que darle servicio y más a una administración que esté adelgazada, ¿no? Una administración que opte por lo privado, ¿no? Cuanto más una empresa, cuanto más un Estado privatiza, más tiene que apostar por la colaboración público-privada. Porque determinados servicios, de dónde lo podrás realizar a través de los funcionarios, no lo podrá realizar el Estado, sino que tendrá que subcontratarlos, ¿no? Y para eso se realizan concursos públicos, ¿no? Y eso no debe por qué ser malo. La cuestión es que haya claramente una regla del juego bien definida. No sé cómo está en Argentina esto, pero en un principio, todo aquí, aquí el marco, bueno, parece ser bastante claro. Y es querer evitar que en esa relación las empresas acaben dependiendo del Estado y no tener otro cliente que no sea el Estado. Y que los funcionarios no acaben siendo un instrumento de los políticos para que los políticos no puedan utilizar las instituciones a su favor. Es decir, un sistema en absoluta bancarrota moral e intrínsecamente injusto. Un sistema que solo puede generar pobres y a costa de ellos produce una casta privilegiada que vive como si fueran monarcas, que llega a absurdos, obscenos de impunidad. Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos, estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta, del cual quiero compartir con ustedes algunos de sus componentes. Eliminaremos las jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidente. Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas libres y supervisadas por la justicia electoral. Que limitará los mandatos de esas autoridades a cuatro años, establecerá un tope de una sola reelección posible. Los convenios colectivos específicos que realizan en la Asociación Libre los Trabajadores de una Empresa o Grupo de Empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector. Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Además, todo exfuncionario público con condena firma en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Como ves, ya hay coros de estadio. Y fíjate estas caras. Yo que sé, parecen los culpables del juicio de Nuremberg. ¿Eh? Caras de mármol prácticamente. No sé quiénes son, pero desde luego no son de los que están aplaudiendo, ¿no? Reduciremos drásticamente la cantidad de contratos para asesores de los diputados y senadores de la nación. Ha sido una práctica común de la política que los representantes del pueblo armen pymes de 30 o 40 asesores cada uno, dilapidando los recursos de los argentinos. Se descontará la jornada del sueldo. Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro y eliminar... Y a su vez, eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Todos los economistas serios del mundo, salvo algunos perros falderos de la política argentina, coincide que financiar el tesoro con dinero emitido por el Banco Central genera inflación. Esto no es opinable. Financiar el tesoro con emisión está simplemente mal. Técnica y moralmente mal. Esto es así porque genera inflación y porque licúa la capacidad de compra de todos los argentinos. ¿Y para qué? Para poner plata en la mano de la política, que no la usan para otra cosa que su provecho personal. Sin embargo, en Argentina lo hemos hecho una y otra vez. Y como resultado, somos uno de los países que más inflación ha tenido en la historia moderna. Con nosotros se acaba. Vamos a enviar un proyecto al Congreso para penalizar por ley al presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria para terminar de una vez por todo y para siempre con estas prácticas insostenibles, moralmente y criminales. Y además, propondremos que dicho delito esté a la altura de un delito de lesa humanidad, de manera tal que sea imprescriptible, para que tarde o temprano paguen el costo de sus acciones. A emular a esos políticos que supeditan sus proyectos al intercambio de favores, cargos y negocios. No vinimos a hacer más de lo mismo. Vinimos a cambiar el país en serio. Por eso, antes que aprobar un proyecto vaciado de contenido, preferimos retirarlo. No negociamos el cambio y vamos a cumplir la promesa que le hicimos a la sociedad con o sin el apoyo de la dirigencia política. Lo haremos con las herramientas que nos puedan brindar o lo haremos únicamente con los resortes legales del Poder Ejecutivo, como venimos haciendo hasta ahora. Porque nosotros, cuando nos encontramos con un obstáculo, no vamos a dar marcha atrás. Vamos a seguir acelerando. Cuando nos encontramos con un obstáculo, tú imagínate que te encuentras con un perro en la carretera a distancia de noche, que se queda quieto. ¿Qué haces? Frena o aceleras, como dice Milley. El choque va a ser inevitable, obviamente, salvo que se aparten aquellos que, como puede ser la oposición, dejen gobernar a Milley. Desde luego, esta es una declaración absoluta de contundencia y determinación en lo que quiere hacer Milley, pero no va a evitar claramente ese choque, como yo te he dicho, debido al acelerar delante de un obstáculo. Sí, es cierto que, bueno, a veces hay obstáculos que necesitas acelerar para sobrepasarlos, ¿no? Como puede ser un bache en la carretera, que en la medida en la que vayas más rápido, entonces no entras en el bache y puedes sobrepasarlo. Pero eso no exime de riesgos la operación, ¿no? Entonces, bueno, ahí Milley sabrá dosificar, vedremos si sabrá dosificar el acelerador a la justa medida, para que, eventualmente, en caso de haber choque, no sea un choque frontal y, por tanto, mortal. Milley vitoreado, como puedes ver. Si eligen el camino de la confrontación, se encontrarán con un animal muy distinto al que están acostumbrados. Porque, a diferencia de algunos de los que están acá o de quienes nos miran desde su provincia, la política para nosotros no es un fin en sí mismo. No vivimos por la política, no vivimos de la política, no tenemos ambición de poder. Lejos de todo eso, lo único que tenemos es sed de cambio. Nosotros no tomamos decisiones pensando en nuestra carrera política. Nosotros vinimos a enarbolar las banderas de la libertad, con plena conciencia de que íbamos a tener que pagar los costos de la fiesta obscena que muchos de ustedes realizaron. Porque lo que nos mueve a nosotros no es el poder por el poder mismo, sino nuestra causa sagrada, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada de los argentinos. Hasta el momento, el discurso de Milley lo que muestra es básicamente que durante años se instaló un modo de hacer política, un modo de hacer política según el cual los políticos se convirtieron en una casta, como si fueran unos empresarios que utilizaban las instituciones estatales para hacer sus negocios y enriquecerse con ellos. A partir de aquí, Javier Milley quiere dar un giro a todo esto. Y la propuesta alternativa de Javier Milley es que sean los empresarios, básicamente, que tomen las instituciones para hacer negocio. Es decir, de una casta política que se instala en el poder y lo usa para realizar sus intereses, lo que se pretende ahora es echar esa casta política para que los empresarios, Javier Milley lo ha dicho, él no es político, ¿vale? Los empresarios, los economistas, los que están en el día a día generando un valor para la nación y para el pueblo, sean quienes tomen las riendas del Estado. Eso no evita, claramente, riesgo. Esto no exime a la nación argentina de riesgos. ¿Por qué? Porque el problema no es que sean unos o sean otros. El problema es que cuando unos se instalan, en la medida en la que se acomodan a este instalarse, utilizarán tarde o temprano las instituciones para sus fines. Argentina venía de demasiado tiempo con una casta que estaba utilizando el Estado y empobreciendo a la nación para enriquecerse a sí misma. Ahora lo que se pretende es que haya otra casta, la casta de los empresarios, de los economistas, que utilicen el Estado para generar una riqueza con la que los ciudadanos puedan elegir qué comprar, qué consumir y, por supuesto, que puedan elegir a sus empresas. La circularidad, por así decirlo, del sistema no va a cambiar mucho. Cambian los actores, pero el peligro no reside en que gobiernen uno o gobiernen otros. El peligro reside en que la medida en la que unos se instalen y se acomoden en ese sistema, al final, tarde o temprano, lo utilizarán para sus fines. Ahora sí que se ve como muy positivo este cambio, pero ¿cuánto tardarán las personas que se instalan en corromperse para, al final, generar otro sistema hiperjudicial para los ciudadanos? Dependerá de la medida en la que esos nuevos que se instalen vayan a ser capaces de crear un nuevo equilibrio a través del cual los ciudadanos sientan que tienen más poder adquisitivo, más posibilidad de elegir. Si consiguen un mejor reparto de la tarta, los que llegan, posiblemente, conseguirán mantenerse en el poder, volver a ser votados y, por tanto, perpetuarse. Ese perpetuarse, ¿cuánto tardará en convertirse en corrupción? Bueno, esto lo veremos con el tiempo. Pero vamos a ver ahora las consideraciones finales de todo esto. Primero, el clima. El clima en el que se gesta este discurso, que es llamativo. ¿Te imaginas en tu país? No sé de qué país me estás viendo. Escríbeme en los comentarios, me gustaría saberlo. ¿Un congreso de los diputados así, como si fuera un estadio? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Mira, no sabría decirte lo que sí te puedo decir, que hay unas ventajas y un inconveniente a la hora de ver a unos políticos tan exuberantes, por así decirlo. La señal de ese júbilo es que posiblemente vienen de demasiado tiempo castrados en sus intentos de querer cambiar algo. Finalmente sienten que tienen esa oportunidad y ese júbilo que estás viendo no es más que una ola contagiosa de entusiasmo y positivismo por todo aquello que puede venir. Es una gran fuente de esperanza, pero qué duda cabe que ver a unos políticos tan encendidos, tan exuberantes, tan efusivos a la hora de manifestar sus emociones, también puede verse por parte de otra parte de la población como un riesgo, como un peligro de personas dominadas por las emociones y que dominadas por las emociones pueden llegar incluso a autocomplacerse a sí mismo en un determinado momento, incluso a convertirse, a sentirse impunes precisamente por el poder que se auto otorgan de realizar esas manifestaciones emocionales. Por tanto, por un lado sí es cierto que tenemos una demostración de optimismo, pero por el otro lado tenemos un riesgo importante de que esto pueda convertirse incluso en una falta de educación, una falta de respeto a los contrincantes, a los adversarios políticos y el inicio de una sucesión de gestos muy llamativos que pueden generar un contagio emocional y, por tanto, una ola contraria inversa. Sí, porque eso suele pasar, ¿no? Las emociones se contagian y funcionan como olas, ¿no? Sí, porque tú imagina un cubo, ¿no? Un cubo donde tienes agua, ¿no? Si el cubo lo mueves a la izquierda y a la derecha, inicia a hacer olas, ¿no? Y cuando las olas van hacia un lado, luego rebotan hacia el otro, ¿no? Entonces, ese tipo de manifestación anímica a nivel emocional puede suponer en algún momento una ola de rebote por parte de la oposición que vaya buscando una escalada emocional parecida con el fin de generar un discurso igual de contundente y que esto vaya a suponer una escalada emocional en la manifestación de las ideas que al final se puede convertir incluso en difícil de manejar. Eso es como las discusiones entre personas. A ver quién grita más, ¿no? A ver quién manifiesta más emociones. Y esto puede suponer para el futuro un degrado de la política a una muestra exacerbada de conductas emocionales que pueden transmitirse, que pueden ser incluso ejemplo para el público, para los ciudadanos, y elevar, por tanto, el riesgo de conductas descontroladas e indeseadas. Los políticos, desde mi punto de vista, deben de ser siempre un referente, un referente en lo que se refiere a la moderación y a la concordia. En la medida en la que esto se pierda, también los ciudadanos van a aprender a convivir con una serie de modelos y se acercarán en su conducta diaria a comportamientos similares a esos modelos. ¿Por qué? Porque lo están viviendo. Si lo pueden hacer los políticos, ¿por qué no pueden hacerlo los ciudadanos? Y esta, básicamente, es mi consideración final. Un discurso muy emocional, un discurso que es manifestación de un gran entusiasmo, de una ola positiva de cambio, que pero deberemos de ver, precisamente, presas de estas emociones, hasta qué punto pueden llegar a cometerse atropellos a la nación, a los derechos, precisamente por esa sensación de impunidad al manifestar, al ver que una persona, que un político puede manifestar las emociones de una manera tan libre, tan descarada. Y para los ciudadanos, hasta qué punto es recomendable que actúe de una manera o de otra, le conviene o no actuar de una manera o de otra, hasta qué punto puede sentir incluso que su comportamiento puede verse condenado por parte de otros. Siempre que un político tenga ese miedo, tenga ese respeto por su imagen y cuide su comportamiento, va a ser bueno para la población, porque le permitirá ser más responsable y comedido en sus decisiones. En la medida en la que no perciba ese miedo, en la medida en la que se sienta totalmente libre de expresarse tal y como desea, acabará percibiendo una cierta sensación de impunidad que le llevará a cometer atropellos a los derechos de los ciudadanos y finalmente aprovechar las instituciones a su favor. Que esto suceda o no suceda, simplemente lo que podemos hacer es observar. Observar qué es lo que va a pasar en Argentina. Ojalá mi ley se convierta en ese motor de cambio, pero también ojalá mi ley tenga la capacidad de conseguir que ese entusiasmo para el cambio no se convierta en la adquisición de una sensación de impunidad por parte de los nuevos políticos al poder como para convertirles en una nueva casta que finalmente se vaya aprovechando de los ciudadanos. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Por eso te espero en la caja de comentarios, que escribas tu comentario, estaré pendiente de leerlo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre echando una mirada psicológica de todo lo que va ocurriendo, sobre todo utilizando a los políticos como modelo que, como ves, nos ofrecen muchísimos contenidos. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo.